Bueno, buen día a todos, a los medios, gracias por acercarse siempre que los convocamos bien predispuestos, desde ya que muchísimas gracias. Los invitamos porque hoy tenemos la visita de Leonel Chiarella, abogado de profesión, actual intendente de Venado Tuerto, electo en el 2019, con apenas 30 años. Logró refundar su elección y en estas elecciones paso volvió a tener apoyo de la gente con el 82%, 8 de cada 10 vecinos de Venado Tuerto lo eligieron, así que creo que ha hecho una excelente gestión en estos 4 años. Y bueno, dada la idiosincrasia de la ciudad entre Venado y Salto, las similitudes en cuanto a industrias, a actividad agropecuaria, lo invitamos para que nos cuente sus experiencias, cómo encaró el desarrollo que logró en estos 4 años de la ciudad. Y bueno, esto es el puntapié de la jornada donde vamos a tener visitas a algunas industrias y demás reuniones con empresarios de la ciudad para lograr transmitir el trabajo que ha hecho el ENE en estos años. Bueno, muchas gracias. Gracias a Esteban, gracias a Vivi, gracias a Gastón por recibirnos. Ariel, Connie, gracias por este hermoso recibimiento. La verdad que para nosotros es un placer poder venir a acompañar, a poder contar la experiencia que hemos desarrollado en Venado Tuerto. También venir a apoyar a un correligionario y un amigo como es Esteban, que realmente tiene muchas ganas de ser intendente y para nosotros eso es importante, para tener ganas como primer punto. Nosotros en Venado Tuerto comenzamos la gestión en el año 2019, después de 24 años de gobierno de peronismo, de un mismo partido político, pero además de una misma familia. Primero fue un intendente, estuvo 12 años, y después su yerno, otros 12 años. Y bueno, y logramos consolidar un equipo y un trabajo. A mí me tocó asumir la intendencia de Venado Tuerto a los 30 años, como ser candidato y ser el intendente más joven de la provincia de Santa Fe, y más joven también en la historia de la ciudad de Venado Tuerto. Y nos parecía muy importante poder venir a trabajar en equipo, poder venir a contar nuestra experiencia, debido a las similitudes que existen entre la ciudad de Salto y también la ciudad de Venado Tuerto. Ambas ciudades vinculadas muy fuertemente con el sector agroindustrial, con el sector productivo de nuestra ciudad. Es más, hay empresas de Salto que también están en Venado Tuerto y viceversa, y creo que ese punto de conexión es realmente muy importante para poder generar nuevos paradigmas, donde podamos generar diferentes acciones que vinculen al Estado con el sector productivo. Para dar un ejemplo, nosotros, y es una de las experiencias que venimos a compartir, nosotros en Venado Tuerto todas las capacitaciones que brindamos desde el municipio las hacemos en función de demanda que tienen empresas de nuestra ciudad. Y eso nos permitió que en 3 años y medio lográramos más de 800 personas consiguieran trabajo en empresas de Venado Tuerto, gracias a las capacitaciones que brindamos desde el municipio. Y en eso creo que son diferentes acciones que buscan cambiar paradigmas, que buscan también demostrar... Si hay una de las cosas que me etiquetaban al principio cuando era candidato era la falta de experiencia. 30 años, venía de ser concejal a los 26, a los 30 años ser intendente de una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. Tenía que ver con esa falta de experiencia. Bueno, en estos 4 años hemos demostrado que la juventud es un principal activo, que tenemos ganas, que tenemos fuerza, que como jóvenes entendemos los liderazgos de otra manera, que entendemos los liderazgos como construcciones colectivas y en equipo. Digamos, no hay nada que se pueda hacer una sola persona, lo tenemos que hacer siempre trabajando en equipo, escuchando, cumpliendo con la palabra y por sobre todas las cosas, estando cerca del vecino para poder dar respuesta a la sociedad. Más allá de lo laboral, ¿en dónde fijó la estrategia para el gobierno cuando comenzó? Nosotros, en primer lugar, tenía que ver con escuchar mucho, con recorrer, y también con marcar las cosas que hacían falta en la ciudad, las cosas que se habían hecho bien. Nosotros siempre planteábamos que no veníamos a sacar todo lo que se había hecho, sino que veníamos a continuar lo que se estaba haciendo bien después de 24 años, pero también a hacer un montón de cosas que no se habían hecho, que tenían que ver con la obra pública, que tenían que ver con las oportunidades para los vecinos, con una agenda cultural que tenía que ser protagonista, con generar capacitaciones, con avanzar en el pavimento. Nosotros hoy en Venado Tuerto estamos pavimentando una cuadra cada 5 días, con recursos municipales, con trabajadores municipales, y también con mejorar las condiciones en las cuales estaban los trabajadores municipales. Y el principal activo, el principal desarrollo fue justamente que nos permitió obtener este resultado electoral del 82% de los votos generales, digo, no es del 82% de la interna, sino de los votos generales, tiene que ver con cumplir con la palabra. En materia de inseguridad, ¿cómo está actualmente Venado Tuerto? ¿Y cómo lo fueron enfrentando en la gestión tuya? Nosotros en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, la seguridad es algo que le corresponde al gobierno provincial. Nosotros, la verdad que el gobierno provincial es muy malo, el gobernador Perotti ha sido de los peores gobernadores desde el retorno a la democracia, es para mí el peor, pero bueno, tiene una consideración personal. A nosotros nos ha discriminado mucho por pensar diferente. Nosotros en seguridad dijimos, nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde, triplicamos la cantidad de cámaras de seguridad en la ciudad, nosotros cuando asumimos teníamos 44 cámaras, hoy tenemos más de 150. Avanzamos en la iluminación LED en los espacios públicos y en las avenidas, fortalecimos el trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad y por sobre todas las cosas, tenemos una actitud muy clara frente al delito y al narcotráfico. En mi caso, denuncio con nombre y apellido a los que venden droga, a los que distribuyen droga, voy a la justicia y lo hago público. A los delincuentes que quedan en libertad porque hay malas decisiones judiciales, los ponemos públicamente porque creemos que los vecinos tienen el derecho de saber cuál es el nombre del delincuente, cómo se llama y de dónde actúa. Nosotros hoy en la provincia de Santa Fe estamos atravesados por un problema muy grave que tiene que ver con el narcotráfico, pero también sabemos, te doy dos ejemplos porque en Menado Tuerto hay dos líderes de bandas de narcos, uno que lo lidera Nahuel Novelino y el otro lo lidera Matías Álvarez, son los dos líderes. Los dos líderes están presos en la cárcel, pero desde la cárcel actúan y manejan a gusto y piachere del delito. Desde la cárcel se organiza el robo, las balaceras, se organiza la extorsión, la estafa que sufren muchísimos vecinos a lo largo y a lo ancho del país, y es donde nosotros apuntamos a que tienen que existir mejores controles, donde los presos estén bien presos, que no tengan acceso a celulares, que no tengan contacto con otros presos que sean de la misma jurisdicción, donde realmente haya un control y donde los presos no hagan home office. Trabajan desde la cárcel, y están más cómodos estando en la cárcel que estando en libertad. El otro día denunciamos públicamente a un abogado de Benado Tuerto que intentó entrar celulares a la cárcel de Piñeiro. O sea, quería entrar celulares para su cliente. Hoy el celular en la cárcel es un arma. Un abogado se llama Sergio Casas, lo decimos públicamente y lo denunciamos ante el colegio de abogados, ante la justicia, para que se investigue. Creo que esa es la manera, también desde la política, de no mirar a otro lado. El vecino cuando sale, abre la puerta de su casa, se encuentra con múltiples problemas. Desde una cuneta, hasta el transporte, hasta la limpieza de la ciudad, como hasta también que enfrente o a la vuelta de su casa venden drogas. Nosotros como representantes de los vecinos, no podemos mirar para otro lado. Es decir, de esto nos ocupamos y de esto no. El intendente se tiene que ocupar con las responsabilidades que les corresponden y con las atribuciones que tiene. En este caso, una de las atribuciones que entiendo que tiene un intendente es representar a los vecinos. Si yo, y esto lo explico, muchos me preguntan, bueno, ¿por qué denunciás? ¿Por qué te exponés? Hace un mes atrás me mandaron dos balas a la municipalidad diciendo que estas balas son para la charela. Porque si ese vecino va y denuncia, lo más probable es que a ese que denuncia, cuando ese delincuente salga, porque hay un sistema de la puerta giratoria que todos conocemos, lo más probable es que vaya a amedrentar y vaya a amenazar a ese vecino, que está indefenso, pero que quiere vivir tranquilo, que quiere vivir en paz. Ahora, no es lo mismo amenazar a un vecino que no tiene las herramientas que me da el lugar que me toca ocupar como intendente, amenazar al intendente. No es lo mismo. ¿Está bien? No, no está bien. Debería ser lo mismo amenazar a un vecino que a un intendente. Pero bueno, nosotros esa diferencia la utilizamos para representar y no exponer a los vecinos. Y esa es una manera de afrontar la inseguridad y de enfrentar la inseguridad. Porque le ponemos un freno al delito. Le ponemos un freno donde trabajamos en conjunto con la fiscalía, donde trabajamos en conjunto con la justicia y con la fuerza de seguridad. Y donde decimos esto, nosotros velamos por la paz y por la tranquilidad de nuestros vecinos.